Noticias al Momentum La Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México aprobó este martes eliminar el plazo que limitaba a 20 semanas de gestación la interrupción voluntaria del embarazo para víctimas de violación en la nueva ley de salud local. Por unanimidad, se admitieron las observaciones hechas por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, al artículo 6, fracción 25 del proyecto de decreto por el que se abroga la ley de salud del Distrito Federal y se expide la ley de salud de la Ciudad de México. Dicho artículo extendía hasta cinco meses la posibilidad de acceder a los servicios de salud pública para el aborto seguro a víctimas de violencia sexual, lo cual advirtió Sheinbaum Pardo no se alinea a lo establecido por la norma oficial mexicana 46 sobre violencia familiar sexual y contra las mujeres y a la ley general de atención a víctimas, en las que no se establece una temporalidad para la interrupción. Según documentos y magnoticias, organizaciones feministas habrían advertido a las autoridades que dicha limitación significaba un retroceso en los derechos reproductivos de las mujeres. En entrevista para dicho medio, Fernanda Díaz de León de IPASCAM señaló que organizaciones civiles vigilaron el proceso legislativo que derivó en la nueva ley de salud. Sin embargo, la definición de la interrupción voluntaria del embarazo fue añadida de último momento. Díaz de León también explicó que imponer un límite de tiempo a las víctimas de violación no representa un avance para los derechos de las mujeres, pues las víctimas de violencia pueden tardar en identificar el embarazo y en acudir a los servicios de salud pública. Recordó que muchas veces son niñas que viven violencia en sus casas. La decisión de hasta cuándo se debe practicar un aborto debe ser clínica y no jurídica o impuesta en una ley. En tanto, este martes, la diputada Lourdes Paz Reyes, del partido Morena, puntualizó que la atención a las víctimas deberá enmarcarse en las técnicas y políticas de la Organización Mundial de la Salud para la Provisión de Servicios de Aborto Seguro. El dictamen aprobado será remitido a la mesa directiva del Congreso capitalino para los efectos procesales y legales correspondientes. De acuerdo con datos del Subsistema de Información en Salud, en 2017 se reportaron 2.056.398 nacimientos, de los cuales el 19% correspondió a mujeres menores de 20 años y 11.685 casos a niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años. En otras noticias, pese a las manifestaciones de organizaciones que se oponen a la interrupción legal del embarazo, como aprobida el Consejo Interreligioso del Estado de Hidalgo, Hola Celeste y el Frente Nacional por la Familia, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Hidalgo aprobó ayer, con siete votos a favor y seis en contra, el dictamen de la iniciativa que promueve la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. El dictamen de la iniciativa que promueve la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación en Hidalgo. La iniciativa se votará este miércoles en el Pleno del Congreso local. El Grupo Legislativo del PAN ha difundido por redes sociales que defenderá la no interrupción ilegal del embarazo en el Congreso de dicho Estado. Mientras tanto, este mismo martes, el Congreso de Baja California Sur decidió no aprobar el dictamen para despenalizar la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas en dicha entidad. Siete diputados de Morena y uno del PT votaron a favor, en contra votaron tres del PES, dos del PAN y uno del PRD. Además, hubo dos abstenciones y cuatro diputados abandonaron su curul para no votar. El dictamen no alcanzó la mitad más uno de los legisladores presentes que requería para su aprobación. Actualmente, Ciudad de México y Oaxaca son las únicas entidades donde las mujeres pueden abortar hasta las 12 semanas de gestación de manera legal sin importar la causa. En 2017, la OMS advirtió que cada año se realizan aproximadamente 25 millones de abortos inseguros en el mundo. El 97% se producen en África, Asia y América Latina, donde hay estrictas restricciones legales para acceder a servicios seguros. Asimismo, señala que los abortos inseguros representan la tercera causa de muerte materna en el mundo y dan lugar a 5 millones de discapacidades que podrían evitarse.